Esta noche, en el programa Dede Viernes, que van a hacer un especial por la muerte de Julián Muñoz, y como que dejó esa entrevista póstuma que dijo que quería que se emitiera cuando él muriera, pues va a ser hoy miércoles, y se ve que esperan bombas que Julián Muñoz va a detonar en Telecinco después de morir. Dirá cuánto dinero le costó su relación con Isabel Pantoja, dice que él podía haber evitado ir a la cárcel, pero que se cayó por que salieran peor otras personas. No sabemos qué personas se quiere dar a entender, si sería una de ellas Isabel Pantoja, o el qué. Esperemos que diga dónde están los millones que quitó de Marbella, que robó de Marbella, a ver si están en algún sitio, dónde están todos esos sacos de dinero que se llevó, que le caían a Maite Zaldívar, le entraban en su casa, dónde están, dónde han ido a parar. No se sabe, porque aquí también lo raro es la boda, el casamiento de Maite a última hora, otra vez con Julián, que hay quien dice que es por la pensión, pero la pensión yo no me lo creo, porque la pensión, ella ya le tocaría una pensión por los años que convivió con él. Y también dicen que no saben si Isabel Pantoja también pediría una pensión de los 5 o 6 años, no sé exactamente cuánto estuvo conviviendo con él. Yo no creo que Isabel Pantoja lo pida, pero bueno, podría ser que también lo pidiera, está en su derecho si quiere. La cosa rara es que, además de la reacción de Isabel Pantoja a la muerte de Julián Muñoz, se ve que un notario ha acudido a Cantora después de la muerte de Julián. No se sabe ni el porqué, ni si tiene que ver con Julián Muñoz, o tiene que ver con la venta de Cantora, que también podría ser, o tiene que ver con algo, pero lo raro es que, qué casualidad, que al día siguiente de morir Julián se presenta un notario en Cantora, ¿no? Eso es lo que decía Antonio Rossi en su programa. Dice que Isabel se enteró de la muerte de Julián Muñoz por su hermano Agustín y que ella le dijo que, bueno, que le daba igual, que ella ya no quería saber nada de esta persona, que no le importaba, que ya ha salido de su vida, ¿no? Normal, también no sé qué se esperaba la gente. Yo no me esperaba que Isabel Pantoja ni fuera a ir al tanatorio, ni dijera ninguna cosa por Julián Muñoz. A lo mejor dentro sí que igual le da algo, ¿no? Un poquito de nostalgia, pero yo no lo creo. Tal como pasaron las cosas con esta pareja y como fue todo, pasa. Igual que Julián también dijo el pasado viernes que lo peor de su vida había sido el tiempo que había estado con Isabel Pantoja, que la ha pasado muy mal y también, pues, mal, ¿no? O sea que ni uno ni el otro creo que tienen buenos recuerdos. Se ve que Julián grabó una entrevista, pues, antes de morir, con la condición de que se emitiese después de que él falleciera. En esa charla que mantuvo hace unas semanas con Santi Acosta y que Telecinco emitirá hoy miércoles, como os he dicho, a carne de Marbella detonará algunas bombas que todavía no habían estallado, según ha contado el presentador. Pero, bueno, sabemos que esto se habla mucho, que si se va a decir, que va a contar, y luego no es nada. Contará lo que ya sabemos. Contará, sí, lo mal que le fue haber estado con Isabel Pantoja, cómo lo pasó por la cárcel, quizá dos o tres cositas que tiene, como eso de cómo le ofrecieron. Quería continuar siendo alcalde de Marbella a condición de algo que él dijo que no. Entonces, esas cositas así. Pero ni va a decir en ningún momento nada que pueda perjudicar a Isabel, que ahora si quisiera lo podría hacer, y ni nada que tenga que ver dónde está ese dinerito. Entonces, no sabemos si ese dinero está en bancos de fuera como hacen y ahora, pues, quién será o quién podrá, o por eso igual se ha casado Maite con él. No sabemos, ¿no? Entonces, si no sé, mejor no hablo. En una entrevista corazón abierto, ha explicado Santi Acosta lo primero que nos dice es que él podría haber evitado la cárcel y seguir siendo alcalde de Marbella. Esto lo dejaba caer ayer en Tardeal, pues, el presentador del de viernes. Julián cuenta cuánto dinero le costó su relación con Isabel Pantoja. Todavía impresionado, según él, por la entrevista que le dio, pues, Julián, que se grabó el pasado 3 de septiembre, cuando dice que cuando te habla alguien que sabe que se va a morir, pues, es brutal, ¿no? Porque no es normal. Pues, igual habla más con el corazón, sin miedo a que a él le pueda afectar ni nada, y entonces, pues, igual cuentan más cosas. Reconoce sus delitos, en los que tiene que ver con firmas de licencias, de obras, que es lo que le llevó a la cárcel. Pide perdón por ellos. También pide perdón a su familia. Vais a entender por qué no ha hablado antes para no incriminar a ciertas personas más de la cuenta. Ha sido otra de las cosas que ha avanzado Santi. La escena en la que le proponen cómo le proponen que continúe de alcalde no tiene desperdicios, según él. Y, bueno, también sabemos que por la mañana en el programa de Vamos a ver, a Isa Joaquín Prat le preguntaba que, bueno, que como si se había enterado, pues, de la muerte de Julián Muñoz y cómo que le parecía. Ella dice que, a ver, que se ha quedado en shock porque no se lo esperaba y que, bueno, que con ella, pues, se portó muy bien. Le dio cariño. Ella lo quería porque era una niña cuando entró en su vida y que él también, que la quería ella mucho y que le tenía mucho cariño. Que luego, pues, claro, al margen de todo lo que pasara, pues, con su madre, que eso es al margen, ella solo habla del tiempo que ella vivió con él y que en ese momento, pues, fueran felices y que estaba bien. Que luego, pues, ahora sí, habían perdido todo contacto y hacía mucho tiempo que no tenía ningún contacto con él. Y porque aquí todo esto va yendo, ya sabemos que estas cosas van trayendo tela a medida que pasan días, ¿no? Irán sacando cosas. Supongo que ahora, cuidado, también primero hoy en el especial de viernes, pues, vale, se hablará de eso. Yo la pregunta es qué pasa con los 46 millones que robó, ¿no? Por decirlo claramente, ¿no? Al final se ha muerto y él se lo va a llevar. Porque yo no creo que de esto digan nada. Es lo que más esperamos de esta entrevista. Yo creo que van a tener audiencia hoy esperando a ver qué es lo que cuenta, qué es lo que dice. Luego veremos en otro de viernes, supongo la semana que viene, saldrá Maite hablando y diciendo cosas de los últimos días o las últimas horas de su marido. Puede que salga también su nieto, que últimamente sale a dar bastantes explicaciones e iremos viendo cómo van pasando gente, ¿no? Porque todo esto, pues, bueno, y mal de unos, bien para otros. Es lo que se suele decir. Dejadme comentarios qué os parece todo esto. Dejádmelo aquí abajo. Activad la campanita, suscribiros, dadme un like y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias!